¡Como no tengo que vivir! Creo que hemos empezado a buscar situaciones que limitamente por la entrada de la carrera para tener mucho más que la doy y eso ha mejorado el equipo y las circunstancias. El empate al final considero que es justo porque es trozo de mi equipo y por su final. Jugar con dos delanteros, jugar con cuatro, jugar con tres. La primera parte ha sido porque he hecho bastante goles, luego la segunda ha jugado bastante en el sistema. El integrador siempre se equivoja, jugando con dos, con uno y con uno. Por lo tanto, no voy a dar muchas más explicaciones, que en el caso de ustedes me van al futuro y empiezo a disfrutar de este punto que les he disfrutado. Nunca queda nadie contento, ¿verdad? Si jugamos bien porque no ganamos y conseguimos un punto en una situación complicada, pues igual. Los entrenadores no estamos tan juntos. Vemos circunstancias y situaciones que benefician y que perjudican a los equipos. Y hoy no hemos jugado con dos delanteros, es un jugador con tres. Y si se lo vayan con dos delanteros. Y a veces tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y en situaciones como la de hoy, el equipo rival a partir del gol ha sido muy superior a nosotros, había que utilizar la garra. Hay que valorar eso de los jugadores. Su corazón la garra y saber que con una inferioridad no solamente del embarcador, sino del color, que los efectivos únicamente bien que se haya compuesto, que haya conseguido ese punto, que se ha hecho muy bien. Jugar contra equipos como América y César 5, que ha iniciado desde su compañero, no es fácil para Cuma. Tenemos que buscar buenas situaciones del juego en la primera parte y la garra en la segunda parte, también característica de los jugadores. Juana, ¿qué te sabe este resultado? ¿Qué sensación te dijiste este resultado? Yo creo que fue positivo. Sabíamos bien lo que es Cruz Azul. Ellos vienen de venir de abajo, querían sacar un resultado positivo. Nosotros en lo personal sabemos bien que no era nada fácil, pero igualmente en la semana intentamos hacer lo que es. a ellos les podría hacer mal. Obviamente venimos entrenando bien. Y nada, este punto creo que para nosotros es muy bueno. El técnico, obviamente él es quien hace la formación, hace el equipo, él tendrá sus razones de por qué no meterme, pero bueno, soy profesional, tranquilo, y siempre voy a estar ahí disponible para ayudar a mis compañeros. ¿Fue un desahogo el gol? ¿Fuante quitó presión? Sí, es que lo venía buscando siempre. Contra Monterrey se me fue en el palo. Creo que en ese partido lo busqué muchísimo y bueno, hoy en día se me dio, aunque no fue como quise, pero bueno, al fin y al cabo fue un gol. Y nada, estoy contento, más contento por el grupo. Contra Monterrey se me fue en el palo. Porque viene atravesando de un fútbol que no estamos queriendo desarrollarlo. Pero bueno, creo yo que nos tocaron rivales bastante difíciles. Sabemos bien lo que es Toluca, América, Cruz Azul, son equipos que siempre van a salir a buscarlo. Y a nosotros, obviamente, nos favorece que podamos sacar algún punto positivo. ¿Qué te supo el gol? ¿Por la reacción del público? ¿Por lo que representas? No, bien. En lo personal, digamos que venía fastidioso porque sinceramente buscaba jugar más minutos. No se me vienen dando, pero bueno, eso es criterio del profe. Yo me estoy entrando bien. Sabemos bien que de por ahí me cuesta un poco lo físico, pero obviamente ya van casi diez fechas y yo ya me siento bien. Mucho mejor que antes y, obviamente, una vez que siempre entro, quiero dar lo mejor. ¿Te gustaría ser más tomado en cuenta, Juan, para el once titular? Sí, eso igualmente. Un poquito con la sensación de que tenemos mucho que mejorar y pues nosotros ya queremos los resultados positivos. Que Mitchell comentaba hace la primera conferencia de prensa que el tema mental, si todavía es algo trabajar en el grupo, ¿cómo lo consideraron ustedes? Sí, no solo el tema mental, creo que hay muchas cosas que tenemos que mejorar y pues lo estamos trabajando, pero perfeccionarlo, pues a veces en algunos partidos nos está costando es irlo trabajando y pues leer el partido y ver nuestras habilidades. Lo importante es mantener la fortaleza. ¿Quién es el único que esperas? Si, tenemos que dar el golpe de autoridad y hacer fuerte ese grupo porque se identifica. Muchas gracias. Gracias, gracias.